Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos. Les saluda Luz Marleny Castro. En este momento yo me encuentro con un mayor, Humberto Bardales. Él estuvo el día de ayer en el área de inspectoría. Salimos a las calles en la zona noroccidental del país y hay muy buenos resultados de ellos. Definitivamente, el día de ayer tuvimos un operativo combinado con la Fiscalía de Protección al Consumidor y al adulto mayor. Y pudimos realizar un trabajo con el cual creemos que es de mucho éxito ya de que pudimos comprobar algunas irregularidades y así mismo también aquellas empresas que están cumpliendo con la ley. Y para lo que es la parte del instituto también pudimos ver que muchas de las empresas que están trabajando no están portando su documentación legal y así mismo también corroboramos que hay empresas que tienen su documentación correcta. Para nosotros fue una gran experiencia y para iniciar con lo que es el control y el ordenamiento del transporte público, ha sido una muy buena experiencia la que tuvimos por parte de la oficina de inspectoría del Instituto Hondureño. Muchísimas gracias. Mayor, recuerde estar pendiente de nuestras informaciones ya que en los próximos días también se estarán realizando más operativos en las calles del país. Sí, esperamos que esta inspección nada más sea el punto de partida para llevar a cabo muchas otras más en diferentes puntos de control, de ingreso y salida a las distintas ciudades del país. Le invitamos a mantenerse pendiente de las informaciones que generamos en nuestras redes sociales. Gracias.